¿Estás grabando? Sí. Ahora mismo son las... No sé qué hora es. Sí. Son las 6 de la mañana ya. Son las 6 de la mañana. No durmi un carajo. Me voy a hacer un café. El propósito de salir en menos de una hora. Ya la maleta está hecha. Yo la hice. Yo sé que en el viaje anterior... Es el vero, moviendo como que... En verdad yo hice la... Porque es que me envolví haciendo un podcast esta noche. Y haciendo diligencia. Y terminando de editar un sesiones. Un cojón de cosas. Que no permitieron a... A poder trabajar en la maleta. En las horas razonables que veros está despierta. Así que... Nada. Hice eso hace como 2 horas. No dormí nada. Estoy nervioso. Tengo churras. Volar a mí me pone bien nervioso. Y... Y pues obviamente hoy no es la excepción. Tengo un problema bastante cabrón. Y es que... No hay sesiones. O sea, yo no sé... Si iba... Yo iba a tratar de grabar sesiones ayer, martes. Y grabar 3. Y pues... Poder subirlas. Mientras yo estoy para allá. Pero eso no sucedió. Por todo el ajetreo del viaje. Y las preparaciones de la gira. Y... Coordinando mierda. Y hablando con productores. Ha sido realmente... O sea, aunque todo se ha preparado con tiempo. Estos últimos días fueron un poco atropellados. La cosa fue que no se pudo grabar sesiones. Se estaba pensando viajar con el mixer. Con vista a quizás grabar sesiones allá. Pero de verdad. Esto es un aparato muy grande. Vamos a tener que resolver de otra manera. Y... Pero nada. Yo voy a hacer un esfuerzo cabrón. Para proveerle a la comunidad youtubera con contenido de calidad durante este mes. Digo, además del vlog. De los vlogs. Ok. Ajá. Ahora. Ya. Eso es lo que quería comunicar. Ya en el aeropuerto chequeé la maleta. La maleta es mucho más grande que la vez anterior. Porque tengo ropa para un mes. En algún momento. En alguno de los vlogs voy a tener que lavar ropa en el hotel. Eso va a ser la super aventura del día. Este. Y ahora mismo estamos en la fila de TDS6. Algo que yo odio. Pero vine con mi fanny pack. Para ponerlo todo en el fanny pack. Y poder solamente quitarme los tenis. El fanny pack y la mochila. Y la computadora. Sacar la computadora. Y todas las llaves. Y la gorra también. Un culo. Ustedes no van a creer lo que ha pasado. Yo llegué a tiempo. Yo llegué a las 6 y 40. Por ahí. Y yo pan. Chequeé la maleta. Estoy haciendo la fila de TDS6. Llamo a Idle. Idle no lo coge. Vuelvo a llamar. Idle claramente se está levantando. Y yo cabrón. Me pere bellaco. Sigo haciendo la fila de TDS6. Cuando entro. ¿Qué le pasó a esta mierda? La verdad que esta cámara corrió. No se compra en la G7X. Cuando entro. A ti decir que me estoy quitando los tenis. Yo veo que hoy del entra full. Así. Escortado. Lo escortaron. Y se coló. Estaba más adelante que yo el cabrón. Yo llegué hace 5 minutos. Vaya. Triunfo. ¿Qué es lo que tú dijiste? Que tenía que abordar rápido. Y me dijeron. No. Y de Electros. Vete corriendo. Cheque está más adelante. ¿Esta es la nuestra? No. Es la B11. Ok. Cheque está más adelante. No cabrón. No encuentro mi licencia. Ni mi pasaporte. Y traje mi certificado de nacimiento. La lectora y el plan médico. Y entonces pues me hicieron. Llegó el boricua. El boricua. Así viaja el boricua. Me hicieron un referral. Y pues me escortaron. Para chequearme. Ah como este tipo de un jíbaro. Esto. Esto es lo más jíbaro que hay en todo Puerto Rico. Ajá. Sí. Como me hicieron un referral. Me escortaron a chequearme. Que yo no sea. Una persona de mal. Un terrorista o algo así. Y vino para. Cabrón. ¿Estamos bien? B11. Hombre. 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 Con permiso. Dama y caballero. Voy a cortar brevemente. Ya estamos aquí. Aquí en el avión. No hay nada como sentarte en un avión. Y que hay un espacio. Entre medio. Eso siempre es un punto extra. Fair class, bitches. Fair class. Fair class. El día. Fair. Class. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Ah, cheque. ¿Qué está pasando? Fíjense en el centro. Oh, das activision. Fíjense. Computadorito. Fíjense en la clase. Fíjense. Llegamos aquí a New York. Estamos en Nueva York. Estamos en JFK. No hace tanto frío. Está como a 50 grados. Y nosotros con estos jackets. Ya íbamos a los quito y los dejo tirados por ahí. Yo traje un jacket un poquito más light que al viaje de Connecticut. Porque en el viaje de Connecticut viajé con un jacket que cogía mitad de la maleta. Y como que esa no es la idea. So, en esta ocasión me estoy arriesgando a pasar quizás frío. Pero ahorrarme espacio. Yo viajé con mi maleta de la colección de Jessica Simpson. Es una maleta bastante grande y fácil de mover. Y yo soy un hombre heterosexual. Oficialmente ya estamos en un carro. Es el Jan. Señor productor aquí en Nueva York. La persona responsable de traer. Y de guiar como un animal. Pero el clima, el día está cabrón. Voy a tratar de grabar nuestra travesía hacia la ciudad. Y bueno, estoy bien emocionado. Nada como la ciudad, la capital del mundo. Y de repente, llegamos al espacio más importante de todo este trip. El Teatro Clemente. Aquí es donde va a acontecer todas las cosas chéveres que van a acontecer este fin de semana. Yo nunca he entrado. Así que vamos a ver qué es la que hay. Obviamente, hoy no es el show. Estamos pasando por el espacio para verlo. Para inspeccionar el escenario. Para visualizar una casa totalmente llena. Tanto el sábado como el domingo. Y, sobre todas las cosas, a generar la caca dentro de mi cuerpo. Para así estar bien chéveremente cagado. Ahora mismo estamos en el camerino. Aquí yo me voy a maquillar, me voy a peinar, me voy a hacer mis trenzas. Me voy a poner mi vestuario, que es bien complicado. Como pueden ver, hay un ventanal tipo New York. Como dicen directo, eso es de repente, boom, me llaman. Yo salgo por aquí. Cuidado aquí. Salgo, hermano. Camino por aquí con mucho cuidado, porque esto va a estar escumbrido en él. Cuidado ahí. Y estamos en el escenario. Entonces, ahora mismo no hay silla, porque el show es pasado mañana. Pero todo esto, aquí van a haber más de 200 personas. Y al fondo, yo no sé si la cámara lo agarra. Y al fondo hay como dos, tres bleachers de silla. Y nada, estoy incumpliado. Me gusta, se siente como un lugar que ha... Muchas cosas, cabrón, han pasado aquí. No sé si es el techo que está pintado negro, no sé si son las luces, el vibe de New York que viene. Yo soy un charro, perdón. Yo no sabía esto, pero parece que en este edificio hay como... Esto es un edificio de varios teatros. Este teatro se llama La Atea. La Atea. La Atea. Entonces, está como... Es más pequeño que el de abajo. Es bien cozy. Tiene una barra. Esto es como para grabar. Jan, ¿cuál es la idea que tú tienes para un futuro quizás hacer? Aquí vamos a hacer un podcast donde todo el mundo puede presenciar a Chente en vivo. Tanto los que vengan aquí y compren la taquilla, como la gente que va a estar online. En Facebook Live. Así que esperen próximamente. Digo, porque como ya hicimos aquí dos soldados con aproximadamente 3.000 personas en cada función, pues podemos volver la semana que viene. ¿Tú me entiendes? Ustedes no son 3.000, son como 2.500. Perdidos en New York City por Chinatown. Mira, Luismi, caminamos 10 pasos y ya estamos perdidos. Luismi, Sassos de Macabeo que tocan mañana, ¿verdad? Mañana. 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 Y hay un frío chévere y estamos perdidos. Dale, Idle, indica, indica. Estamos en Chinatown caminando. Idle tiene algunas cosas interesantes que decir. Cabrón, esto es una mierda. Yo no sé, ya es Chinatown, todo el contrato. Yo aquí no he visto ni un gelón ni nada. Porque todo el mundo dice que uno encuentra cosas chéveres aquí. Cabrón, yo no he visto nada. Mira, este es usted que te veía un bellaco. ¿A cuánto lo es que lo voy a comprar? Véndeme lo que lo voy a comprar. Esto está bueno y lo más seguro es pirateado también. Se supone que la gente de China estaba ahí en lo pirateado. Eh. Oh. Wow. ¿Qué es eso que está pasando ahí? ¡Ya es el New York show, motherfucker! ¡New York City! ¡Qué carajo es eso, cabrón! Eso es un dumpling gigante. ¡Eh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Porque yo estoy por comprar algo aquí para probarlo. ¿Para decirlo? No, para probarlo. Cabrón, es que esto se cocina. ¡Hey, señora! ¡Hey, señora! ¡Ladie, qué es esto? De verdad, a toda la comunidad que se sientan ofendidos por los comentarios racialmente insensitivos que pasan en este blog. Pero es que Idel es tan bruto. Idel, yo no capturé esto. Pero Idel, por alguna razón, quería demostrarle a la gente aquí que él dice eso es bacalao. Y le pregunta, ¡Hola! ¡Excuse me, señora! ¿Es esto es bacalao? Hombre, puñeta, no seas íbaro, cabrón. ¿Es esto es bacalao? Cabrón, pero es que no sabía que se decía cat. Ellos tampoco le dicen cat, que es en inglés. Yo pensaba que Sassi iba a buscar el nombre en chino. Ajá. Idel tiene como un jacket, se puso el zipper en el medio. ¿Cuál es tu excusa de moda para justificar eso? Cabrón, este es el flow que es, cabrón. Mira este piquete. ¿Alguna vez te has visto alguien con más estilo que yo? Nunca. Pocas personas tienen este tipo de moda. Ay, ya dijeron que sí, pero en gana, pero no la entendí. A la verdad, a la verdad que estoy convencido. Sassi, Sassi, ¿qué tú crees? Ok, porque Idel Electrox evidentemente rompió el... ¿Tú rompiste el sí? Pero eso es así. Cabrón, dile el estilo, dile el estilo, dile el estilo. Ah, porque eso tira para los dos lados. Ah, hombre, que no pude saber nada. ¿Qué pasa? Sassi, opiniones acerca del estilo de Idel Electrox, Modil. Eh, mira, te voy a dar la franca verdad. Ajá. Está bien hijo de puta. Oh. Bien hijo de puta de mierda. Sassi, sé que me estás viendo allá en Puerto Rico. Un saludito bien chévere. Tú, de la que estamos acá, doy el trompetista. Vete para el carajo, mamabicho. Estamos diciendo que se llama Disty, que la cerveza vale casi 10 pesos. Ajá, ajá. Eh, ay. Y no hay, no hay, no hay silver. Yo no bebo ni nada. Porque cuando no hay silver uno no bebe. Yo no bebo un carajo. Corillo, eh, noticia de última hora. Se abrió una segunda función de Nueva York y una segunda función de Miami. Así que si tú eres de Miami, te quedaste fuera, se abrió otra función. Si tú eres de New York, te quedaste fuera, se abrió otra función. Si tú eres de Orlando, te quedaste fuera, se abrió otra función. Todos los detalles de todas las funciones, Corillo de Texas, particularmente Kissimmee, Austin, San Antonio, Dallas, Corillo de Florida, Clearwater, Miami, Orlando, Jacksonville, Corillo de Chicago, Corillo de Massachusetts, en Chicopi. Voy a estar presentándome al frente, o sea, por sus zonas. Así que todos los detalles están abajo en la descripción. Los espero. Gracias por el apoyo. Nueva York hace un frío, cabrón. Eh, nos vemos en el teatro, Corillo. ¡Suave!